STRAGOS 507 DJ GABRIEL PITYGUAY Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Los fucking cometas Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo Soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Tiene la expresión Tiene la expresión de una flor La voz de un pájaro DJ Gabriel, Pity White Habla como luna llena De un mes de abril Tiene sus palabras calor Y frío de invierno Su piel es dura como el árbol Que azota el viento Y tiene El corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de unirse en la tristeza Pues tiene El corazón de poeta De vagabundo y de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga El corazón de poeta Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo era feliz contigo La tanda del corazón Yo era feliz contigo Vida mía Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura De mi locura Música Mira mi cuerpo Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como nos cesan por ti Música Todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi Música Música De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Música Mira mis sueños Todos se queman Mira mis lágrimas Como nos cesan por ti Música Ay si nos hubieran visto Música Estábamos allí sentados Frente a frente Música Música No podía faltarnos la luna Música Y hablábamos de todo un poco Música Y yo que no veía la hora Música De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Música Y te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Música Hubo una vez un país de miel Con tejados color vermellón Donde yo era reina y él era el rey En un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol Hubo luego aquella tormenta cruel Y el castillo del aire cayó Música A la luz de un rayo se abrió a mis pijas El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era La tanda del corazón Lo que descubrí Lo que descubrí me destrozó Mi rey era un monstruo De piedra De piedra Con el corazón De piedra Pagó por mi amor Con piedra Con piedra Cambió mi ilusión Con piedra Música Ayúdala Música Ayúdala Que yo existo No le digas Es tu amante Es tu amiga La elegiste libremente Mientras yo Música Música Si su estrella Si su estrella se ha perdido Roba otra y dásela Que te ruego Que te ruego que la quieras La aceptes Como él Es un astro Un felero Una lluvia Echa deseo Por caer Música Yo sé que a tus amigos Vas diciendo Que ya no te importa Más de mí Que el tiempo Al lado mío Es un capítulo Concluido Sin final Feliz Yo sé que esa mujer A quien le das Lo que jamás quisiste Darme a mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Música Música Tal vez yo deba resignarme Y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme Y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé No sé quién de los dos Es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la escritura Los fucking cometas No sé que no podrás Quererte como yo Así no te amará No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más La tanda del corazón ¿Quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el recuerdo Quítame el vestido Quítame el vestido Quítame el amor de estar con él Quítame el amor de mi corazón Quítame el amor de mi corazón su sensación anda, quítalo tú anda, quítalo tú borra con tus labios lo que él besó llega donde nadie jamás llegó anda, inténtalo tú anda, inténtalo tú me encuentro de nuevo mi quieto y no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí miradas casuales que aumentan latidos y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí junto a mí no más no sé cómo explicarte de mi amor cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón mi corazón hay amor no sé qué tiene tu mirar que día a día me conquista más y más hay amor no te daría por romper este misterio que me atrapa sin querer hay amor amor se me pasa la vida esperando por ti a que al fin te decidas si marchas si marchas o quedas se me pasan los años anda, anda, anda anda, anda, dime que quieres que te mienta que invente lo que aún no siento me has hecho me has hecho perder el tiempo cobarde sin sentimientos que no piensas más que en ti no la decides no la decides anda, vamos ahora dime que quieres que te engañe que cambie para conformarte esa llora que va a engañarte y así voy a demostrarte que alguien puede ser feliz amanecer con él a mi costado no es igual estar contigo no es que esté mal ni habla pero le falta madurar es casi un niño blanco como el yogur sin ese toro que tú llevas en el pecho los fucking cometas mi vida de flor nada que ver con mi perverso favorito sin tus uñas arañándome la espalda sin tus manos que me estrujan todo cambia sin tu lengua envenenando mi garganta sin tus dientes que torturan y endulzan yo no siento nada a hacer el amor con otro no, 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 no no es la misma cosa no hay estrellas de color rosa no destilan los poros del cuerpo no, 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 no es como no hacer nada manda fuego en la mirada manda dar el alma en cada beso y sentir que puedes alcanzar el cielo muy para la salvación por lo menos Tu eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo La tanda del corazón Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor Tranquilo No te voy a molestar DJ Gabriel Pity Guay Ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti No puede haber Donde la encontraré Otra mujer Igual que tú Estragos 507 No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales Emoziones Con las espressiones Y un trasorriso A un periodo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía Della situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Despiadado De mi mal humor El amor La tanda del corazón Otra no puede haber Si no existe Si no existe Mero y mentale Parece claro que Aún estoy envenenado De ti Es la cosa Más Evidente Querida Cada momento De mi vida Yo pienso en ti Más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Nada bien Oh ven ya Querida No me has amado Bien la herida Te extraño y lloro Todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta DJ Gabriel Pity Guay Oh ven ya Querida Piensa en mi Solo un momento Y fe Date cuenta De que el tiempo Es cruel Y lo he pasado Yo sin ti Oh ven ya Querida Oh querida Hazlo por quien Más quieras Tú Yo quiero ver De nuevo Luz En toda Mi casa Oh querida Ven a mi Que estoy sufriendo Oh ven a mi Y que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad En esta soledad Que no me sienta Nada bien Ven Querida Por lo que quieras Tú más ven Más compasión Más compasión Que mi Tú Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Nada bien Que no me sienta 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 Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad DJ Gabriel, Beat y Guay Que me sepa querer sin temor A perder Estragos 507 Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar La tanda del corazón Una camisa Un pantalón vaquero Y una canción Donde irá Donde irá Los fucking cometas Y se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Donde irá Donde irá Donde irá Donde irá Navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviota Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviota Y pintó Estelas en el mar Hola Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme DJ Gabriel Pity White Ese señor que habló ayer Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela Estragos 507 O si mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Mi boletín no formaba más Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conoce a mi mamá? Mi corazón lloro Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloro Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Ah si Me gusta bañarme Y ahora hecha a cenagar Pero dígame Como si usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Ahora dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloro Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloro Y también se alegró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Si se ha marchado De mi mente Y eres tú El sol se ha levantado Por levante Y el mar Te está mirando Desde el sol DJ Gabriel Pity Y El horizonte Es tan distante Como tú Te miro Y de repente El horizonte Es tan distante Como tú Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Corazón Luna, luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Los fucking cometas Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena Canción de amor La tanda Del corazón La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Y por la forma Mágico